A escasos metros del paraje natural de la desembocadura del Guadalhorce se está formando uno de los mayores vertederos ilegales de la provincia. Elementos altamente contaminantes como neveras, ordenadores, aceite y plástico se acumulan creando un grave peligro de incendio y poniendo en riesgo a la fauna y flora del entorno. El guerril de la Cruz Campo se ha convertido en un gran vertedero ilegal. En el rato que hemos estado grabando han llegado vehículos y furgonetas cargados de basura que han pasado de largo al ver la cámara. Y aquí es que dos, tres coches, furgonetas, de todo, pero es que lo mismo hay hasta talleres de reparación de chapa y pintura que están tirando ahí, que lo pueden mirar. En la cuneta se acumulan toneladas de neveras, ordenadores, televisores, neumáticos, restos orgánicos y plásticos que son arrastrados por el viento hasta el paraje de la desembocadura del Guadalhorce. La Consejería de Medio Ambiente ya ha abierto una investigación. Está tipificado claramente como delito. Hay una nueva ley de residuos que impide que se pueda realizar este tipo de actuaciones. Hay unas sanciones que son cada vez más duras. Peligro muy sencillo, que alguien venga a un zumbado y le meta fuego a eso. Le meta fuego a eso, puede propagarse aquí a los vehículos que están habiendo aquí aparcado. No, es que es increíble que no controle la basura que están echando aquí. Desde el Ayuntamiento de Málaga no han querido hacer declaraciones alegando que se trata de un terreno privado. El presidente del Polígono Villarrosa tampoco ha querido hacer declaraciones por Consejo de la Asociación de Polígonos Industriales.